El texto del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte Ahora conocido como UNCA por sus siglas en inglés, no será ratificado por el Congreso de Estados Unidos hasta el próximo año, confirmó ayer el líder republicano en el Congreso, Mitch Connell Mis asesores comerciales dicen que no es posible hacerlo por los diversos pasos por los que tenemos que pasar No he escuchado que vaya a ser posible abordarlo este año, confirmó Connell en entrevista con Bloomberg News Con las elecciones de medio mandato en 20 días, el cronograma establecido hacen posible que el actual Congreso estadounidense sea el que ratifique el acuerdo comercial Sin embargo, varios líderes republicanos se estaban presionando para que se acelerara el proceso, ante el horizonte que la Cámara de Representantes pase a estar controlado por los demócratas tras los comicios Si eso ocurriera, los republicanos temen que, con el presidente sin la mayoría en una de las cámaras, el tratado quede atorado en el Capitolio Las declaraciones de Connell confirmaron que, muy a su pesar, no podrán votar el tratado hasta la conformación del próximo Congreso Uno de los pasos que se deben dar antes de su votación en el Congreso de Estados Unidos es el de sesiones de audiencias públicas, para las cuales ya hay fechas confirmadas, los días 15 y 16 de noviembre Cuestionado sobre la aplicación de aranceles a sus vecinos México y Canadá, Connell dijo que, aunque no es un gran fanático de las tarifas Han servido para determinar la situación con ambos países y, en ese sentido, mejorar las relaciones comerciales a largo plazo Según el republicano, esta estrategia es precisamente la que Trump está intentando aplicar con China Llegar a buen puerto tras una guerra comercial arancelaria